El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Él es, Él es, Él es, Él es el Poderoso, El Poderoso Él es, Él es, Él es, Él es el Poderoso, El Poderoso Cantaremos Cansaremos Alegraremos Delante de Yahweh Cantaremos Cansaremos Alegraremos Delante de Yahweh Cantaremos Cansaremos Alegraremos Delante de Yahweh Él es, Él es, Él es, Él es, Él es el Poderoso, El Poderoso Él es, Él es, Él es, Él es, Él es el Poderoso, El Poderoso Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es el Poderoso, El Poderoso Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es el Poderoso, El Poderoso Cantaremos Cansaremos Alegraremos Delante de Yahweh Cantaremos Cansaremos Alegraremos Delante de Yahweh Cantaremos Cansaremos Alegraremos Delante de Yahweh Alegraremos El es, el es, el es, el es el poderoso El es, el es, el es, el es, el es el poderoso El poderoso, el poderoso El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel El es, el es, el es, el es el poderoso El poderoso Él es, él es, él es, él es El poderoso El poderoso